...de tecnologías que todo el mundo conocemos y que estamos cansados de escuchar como Voz IP dentro del ámbito de lo que es la radio y las comunicaciones vía radio. Nosotros pretendemos unificar las comunicaciones de Voz IP utilizando sistemas de radio y crear con ello un conjunto de utilidades que sean eficientes para la parte de emergencias y para el público en general. Con lo cual, lo primero que hay que empezar a explicar es qué es un sistema RO-IP. Un sistema RO-IP son solamente las siglas de radio o ver IP. Lo que vamos a hacer es transmitir las señales de radio que estamos acostumbrados a ver con los walkies, con lo que estamos transmitiendo, convirtiendo esas señales en tramas IP, en Voz IP. Un sistema RO-IP lo que nos va a permitir sobre todo es enlazar equipos de radiofrecuencia, walkies, emisores de radio, a través de enlaces IP. Para esos enlaces IP nosotros nos hemos querido basar en tecnología wireless y en vez de crear una infraestructura propia, lo que hemos hecho es aprovechar la infraestructura que ya tiene la gente de GIFINET. Además de pertenecer al proyecto de HSMMN, nosotros también estamos dentro de la parte de administración de GIFINET en Valencia. Por lo tanto, vamos a hacer una fusión, una sinergia entre ambos proyectos para conseguir que ambos proyectos se beneficien. Por una parte, nosotros vamos a dotar a GIFINET de la ampliación de la infraestructura propia en Valencia y nosotros, por el otro extremo, vamos a dotar a GIFINET también de servicios de Voz IP. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que el sistema RO-IP sea la solución a la convergencia de toda la tecnología de radio a Voz IP. Nos va a permitir transmitir la fonía de un repetidor, de una emisora, de un walkie a través de una red de IP. Eso nos va a dar grandes ventajas y servicios adicionales a lo que estamos acostumbrados a hacer con un simple walkie. Todo el mundo conocemos los walkies que podemos comprar en MediaMarkt, en cualquier tienda donde nos pueden vender un PMR, un walkie de estos, o la gente que viene aquí de organización y estamos acostumbrados solamente a pulsar el PTT y hablar. Pues ahora, con la incorporación de la Voz IP, seremos capaces de darle muchísimos más servicios. Hoy en día, y sobre todo en esta Campus Party, se ha hablado mucho del Internet de las Cosas, de que cada vez los dispositivos van a tener una dirección IP, todos los dispositivos van a tender a estar conectados. A lo que estamos hablando es que vamos hacia la convergencia IP. Todo tiende a converger hacia IP. Y la radio, los elementos de radio y de radio de frecuencia, también están tendiendo a convertirse a IP. Por eso, nosotros queremos subirnos al carro del direccionamiento IP, del IPv6, del Internet de las Cosas, y conseguir que la radio también se forme parte de este proyecto. Entonces, en la evolución natural que tiene la parte de Voz IP, nos hemos dado cuenta que utilizando software libre como es Asterix, y utilizando todo el feedback que tenemos de la gente de radio y de las emergencias, pues que podemos hacer cosas muy curiosas y dotar de funcionalidades especiales a la radio, como es la posibilidad de tener un buzón de voz, interconectarlo con otras redes, la PSTN, la telefonía convencional, interconectarlo con otras redes de Voz IP, el envío del posicionamiento GPS. Todos estamos acostumbrados y sabemos que con un GPS sabemos la posición, conocemos también ejemplos de flotas de camiones o otras utilidades en las que se reporta nuestro posicionamiento GPS para poder obtener una información y ponerla sobre un mapa. Nosotros, que pertenecemos al mundo de la radioeficción y conocemos toda la parte de radiofrecuencia, tenemos un protocolo que se llama APRS, que nos permite, sin disponer de infraestructura 3G, enviar la información que tenemos del posicionamiento capturado de un dispositivo GPS, enviarla vía radio a través de una pequeña transmisión de radio con un sonido parecido a lo que tenemos en un módem, que eso transmitido vía radio llega hasta un receptor que convierte ese ruido que hemos escuchado en un posicionamiento GPS que luego puede ser alimentado dentro de una base de datos o de un servidor y darle el tratamiento adecuado. Además, utilizando este tipo de protocolos, vamos a ser capaces de obtener información de la telemetría de distintos dispositivos y con ello manejarlo. ¿Qué significa esto? Pues que podríamos conectar una puerta, una compuerta, una bomba de agua que estuviese en el campo, que estuviese muy lejos, conectarla a un sistema de radio y nosotros manejarla con tonos de TMFs y, por ejemplo, abrir una compuerta, cerrarla, darle más presión a la bomba, menos presión, activar un controlador determinado, activar un relé determinado, todo a través de radio. Y eso lo podemos hacer aumentando la cobertura de dichos repetidores si convertimos la señal RF que era incapaz de llegar a varios kilómetros a través de una red IP. Para hacer todo esto, vamos a tener una parte software y vamos a tener una parte hardware. La parte software nos hemos basado en software libre, que es Asterix, que la gran mayoría seguramente conoceréis por el tema de voz IP, que se está implementando mucho a nivel de empresas y, por otra parte, unos elementos hardware de bajo coste que nos van a ayudar a montar toda la infraestructura. La solución que estamos teniendo, aunque muchos fabricantes la tienen ya implementada, con software propietario, nosotros pretendemos hacer lo mismo, pero con software libre. Por eso nos basamos básicamente en Asterix, que es lo que todo el mundo conocemos, como bien decía hace un momento, como una aplicación de voz IP, pero que añadiendole un nuevo módulo vamos a tener la posibilidad de aumentar sus funcionalidades. Y luego, por una parte, un dispositivo hardware que va a ser el que va a interconectar la parte de radio con la parte de voz IP. Básicamente, el esquema de una red HSMMN en la que intentamos tener toda la parte de radio y voz IP unida sería lo que se puede ver en el esquema. Por un lado, tendríamos una red IP, que es la red conectada a Internet, la red HSMMN. Por otro extremo, vamos a tener un repetidor o un equipo de radio conectado a la red IP y por otro extremo conectado a un equipo de radio, que puede ser de la banda de VHF, UHF o incluso onda corta en HF. Y nos va a permitir convertir las señales que tenemos de radio, lo que recibimos por radio, convertirlo en voz IP. Y a su vez, a través de la red IP que tenemos aquí, llevarlo geográficamente bastante lejos de lo que nos encontramos. Los repetidores de radio están acostumbrados a tener una cobertura determinada en función de la orografía y de las condiciones en las que se encuentran. Al poder convertirlo a tecnología IP, este obstáculo lo salvamos y podemos hacer algo muy curioso, como por ejemplo sería la posibilidad de que yo con un walkie aquí en la Campus Party, que estuviese llegando a un equipo de radio cercano de los que mostrábamos en el ejemplo, con muy poca potencia, con un equipo bastante asequible, estuviese pudiendo hablar con gente que se encuentra en Bilbao, en Cataluña o en cualquier otra parte del mundo, siempre y cuando la señal que estamos transmitiendo la convertimos a IP. Además, esa es la ventaja principal que conocemos, la ampliación de la cobertura de los repetidores, pero tenemos muchísimas más ventajas. Entre ellas, la posibilidad de crear un bridge entre distintas tecnologías, como por ejemplo la posibilidad desde un teléfono móvil, marcar un número de teléfono y salir por un repetidor de radio, que eso en la parte de emergencias puede ser bastante útil, porque en un momento dado, imaginaros que se produce una emergencia aquí en Valencia, yo soy el médico de guardia y ahora mismo no dispongo de un equipo de radio para transmitir en la red de radio en la que yo soy el médico de guardia, sí que tengo un teléfono móvil, entonces, hay una emergencia, una persona está indispuesta y ahí tengo que dar una serie de instrucciones a ese sanitario que está cubriendo la emergencia. Pues bien, yo con un teléfono puedo llamar a un número de teléfono especial habilitado para la ocasión, marcar mi código PIN que me hace entrar en la red de radio y con mi teléfono móvil ser capaz de dar instrucciones a ese sanitario que por otro lado simplemente tiene un walkie, con lo cual hacemos llegar la información en menos tiempo posible y hacemos la interconexión de distintas redes, en este caso la red de radio con la telefonía convencional, haríamos un patch entre ambas redes. También tenemos la posibilidad de transmitir desde un PC con uso phone, de transmitir a través de una aplicación conectada en un ordenador, la posibilidad de convertir texto en morse y morse en fonía y además tenemos la suerte de disponer de una plataforma de desarrolladores muy amplia en Asterix que nos ayuda a crear grandes módulos y ampliar las funcionalidades. El secreto de toda esta tecnología como bien decíamos estaba en Asterix que es el corazón de la solución. Asterix no es más que una plataforma de software libre para voz IP pero que con un módulo determinado le hacemos la parte de radio. Luego la parte de ese módulo que estamos comentando es el módulo APP-RPT o el módulo RT-PDIR que ha sido diseñado por Jim Dixon un radioaficionado americano que supo ver dentro de Asterix una plataforma de desarrollo para crear nuevos módulos y nuevas funcionalidades. Esto nos hace ver que con esta gran comunidad de usuarios somos capaces de dotar de nuevas funcionalidades al software libre que estaba pensado solamente para la voz IP. Él vio la forma de interconectar la parte de transmisión de la radio el PTT y el core de la emisora de radio hacia la parte de software que es la parte de Asterix. Entonces hizo una interfaz que mediante códigos de TMF y mediante una serie de acciones activaba desactivaba la parte del PTT de la emisora la autenticación dentro del sistema de radio y proveía de formas de telemetría que comentábamos anteriormente. La parte de APP RPT como bien decimos es la parte más interesante que nos permite enlazar repetidores de radio con tecnología IP ampliando su cobertura y ampliando sus funcionalidades. Por ejemplo algo de lo que no están preparados los sistemas de radio convencionales es para dejar mensajes cuando alguien no está disponible en la red. Imaginaros por un momento dado que yo cojo un walkie empiezo a hablar y quiero pasar un comunicado a otra persona que no se encuentra en ese momento conectada en la emisora de radio. Entonces esa persona no va a recibir el mensaje y por lo tanto no va a saber qué es lo que le estoy transmitiendo. Sin embargo si yo detecto que esa persona no me contesta lo que puedo hacer es con tonos de TMF activar el buzón de voz por ejemplo yo cogería el walkie marcaría arterisco 43 por ejemplo y me saldría una locución que diría bienvenido al buzón de voz de Pedro Pérez. Pedro Pérez es una persona que ahora mismo no está conectada en la red de radio entonces el sistema de voz IP me saca la locución y me dice que después de la señal deje el mensaje yo voy a coger el walkie voy a pulsar después de la señal y voy a grabarle un mensaje Pedro mira quería decirte esto porque es importante que nos pongamos en contacto para hablar de un tema determinado al finalizar la parte mía de transmisión vía radio el sistema de voz IP va a capturar ese mensaje lo va a convertir en un fichero WAP o MP3 y se lo va a transmitir por correo electrónico a esta persona esta persona va a ser capaz de recibir el mensaje aunque no esté conectado a la parte de radio además también podemos interconectarnos con otras redes de voz IP que sobre todo están utilizándose en sistemas de radioaficionados como es Ecolink IRLP u otros sistemas que nos van a permitir unir radios que son heterogéneas con sistemas diferentes en este caso Asterix lo que va a hacer es la función de gateway de media gateway de interconectar todos los sistemas de radio y hacerlos que operen entre sí esto es sobre todo muy útil en la parte de emergencias ya que en un momento dado podemos hacer la transmisión de un mensaje urgente al mayor número de usuarios posible la solución es bastante compleja a nivel técnico no voy a entrar en detalle simplemente conocer que la parte de software de Asterix resuelve toda la interconexión de los sistemas con las distintas redes y la verdad es que nos permite dotarlo de funcionalidades bastante avanzadas decíamos que Asterix es el corazón de la solución y simplemente la parte hardware es muy sencilla con un coste bastante bajo podemos hablar que el dispositivo hardware para conectarlo a una emisora de radio está alrededor de unos 70 euros con transporte puesto aquí en tu casa nos va a hacer falta un dispositivo que se llama URI que no es más que una tarjeta de sonido USB por un extremo vamos a tener un dispositivo USB para conectar a nuestro servidor Asterix y por el otro extremo vamos a tener un DB25 que conectaremos al equipo de radio este dispositivo URI lo que hace es detectar por un extremo que tenemos voz del sistema de voz IP y activar la parte de radio para transmitir y va a hacer también el camino inverso detectar cuando hay transmisión en la parte de radio para transmitirlo por voz IP aquí en las fotografías podéis ver un poco la solución tenemos dos emisoras que se ven en la parte superior en la parte izquierda de la primera fotografía está el URI y en la parte de la fotografía derecha aunque no se observa correctamente vemos el dispositivo URI el dispositivo URI es muy pequeñito cabe en la palma de la mano es aproximadamente del tamaño de un paquete de tabaco y como decimos es de un precio bastante asequible lo que nos hace falta para convertir un sistema de radiofrecuencia en IP son dos emisoras de radio que podemos comprar fácilmente en eBay por aproximadamente menos de 100 euros y luego el cableado necesario para interconectarlas la solución a nivel de PC no nos hace falta un gran servidor ni un gran procesamiento simplemente un barebón con un procesador bastante bajo Atom o similar y la interconexión con la emisora nos permite montar un sistema de repetidor digital nosotros aquí en Valencia que es donde estamos mayoritariamente el mayor número de usuarios del proyecto HSMMN hemos utilizado en este caso una emisora Teltronic el URI que vemos en la parte superior y hemos adaptado el DB25 para conectarlo a esta emisora toda la información de interconexión de emisoras es libre y se puede encontrar en internet fácilmente luego también a nivel profesional tenemos soluciones como la Quad PCI que vemos en la parte izquierda que es un producto de hardware que lo que hace es conectarse en un slot PCI en el ordenador y por otro lado tenemos cuatro conexiones para conectarlo a cuatro equipos de radio con lo cual seríamos capaces de controlar más de un repetidor o más de un equipo de radio en la parte de la derecha tenemos el ejemplo de la interconexión de esta tarjeta Quad PCI dentro de un barebón para el control de un equipo de radio el producto HSMMN no solamente quería la parte de interconexión de radio con la voz IP sino que quería ir un paso más allá y quería dar a conocer todas las nuevas tecnologías en charlas como la de hoy lo que pretendemos es hacer llegar la tecnología y los conocimientos que tenemos al mayor número posible de personas nosotros estuvimos el jueves en Bilbao también en unas charlas de hardware libre y software libre y estamos siempre dispuestos a comentar un poquito qué es el proyecto y qué es lo que queremos hacer porque creemos que la información debe ser libre y debe llegar al mayor número de usuarios para que estos la conozcan y puedan interactuar con nosotros para eso nos encargamos de dar conferencias de crear talleres de publicar toda la información en nuestro wiki en nuestra página web y un poquito más allá darle una vertiente social al proyecto porque queremos ayudar en emergencias creemos que una solución de este tipo es bastante útil en una situación de emergencia para poder interconectar distintos medios que están interactuando en una emergencia protección civil vía ser policía local vía ser distintos medios que tienen sistemas de radio que no son compatibles entre sí y con un sistema como este podríamos hacer que todos los sistemas de radio hablasen entre ellos pero es que además dado que Asterix en la telefonía convencional tiene un gran potencial podemos incluirle incluso un módulo de Skype un canal Skype para que la gente por Skype pudiese comunicarse de forma que un usuario podría acceder a través de una cuenta de Skype llamando a una cuenta de Skype y salir por un repetidor vía radio en la otra parte del mundo con lo cual estamos dotando a la parte de radio de funcionalidades avanzadas para lo cual no estaba diseñado el sistema también como decíamos teníamos mando y control de distintos relés en distintos dispositivos activar una compuerta cerrar un grifo podemos hacer cualquier cosa incluso activar la calefacción en casa todo lo que seamos sensible de interactuar con él mediante tonos de TMF podríamos incluirlo dentro del proyecto la integración con otras redes es algo que ya he comentado hay muchísimas redes que se pueden conectar dentro del sistema de voz IP y con ello podremos hacer la interacción entre ellas esta es la parte de emergencias que quería comentar que es lo que vemos más útil nosotros hemos estado en contacto ya con gente de protección civil de distintas ciudades de aquí de España y están interesados en el proyecto para hacerlo llegar hacia sus voluntarios luego la gran ventaja que vemos a este sistema es que montar una red que sea sostenible y que al mismo tiempo permita interactuar en emergencias es que los dispositivos que estamos utilizando tienen un bajo consumo eléctrico con lo cual utilizando placas solares o baterías seríamos capaces de mantener activa esta red esta red IP incluso cuando los sistemas de radio convencional están saturados todos sabemos que cuando se da una emergencia la telefonía móvil los repetidores de telefonía móvil va a ser lo primero que se va a saturar porque todos los usuarios van a intentar transmitir un mensaje a sus familiares de estoy bien no me pasa nada o intentar comunicar la emergencia si nosotros montamos una red paralela de uso no mayoritario lo que vamos a permitir es que esta red IP esté disponible incluso cuando otras redes están saturadas Asterix es el corazón de la solución nos va a permitir como bien decíamos conexión con otro tipo de redes control a través de tonos DTMF y CTCSS conectar con otros repetidores mandar anuncios periódicos imaginaros por un momento que conectamos la megafonía de una población con un sistema de este tipo podríamos hacer un anuncio global a toda la población desde un sistema centralizado de Asterix y ahora viene la parte en la que nosotros pensamos bueno ya tenemos la solución de hardware tenemos la solución de software pero necesitamos de una red por la cual transmitir todo el flujo de información llegado a este momento nos planteamos montar una red propia o simplemente observar el panorama actual para ver que redes existían nosotros optamos por la segunda opción pensamos que lo más importante era ver cómo se encontraba el panorama actual qué redes existían y si nos podíamos aprovechar un poco de esa infraestructura que ya estaba montada vimos que existía el proyecto Gifinet y dijimos bueno para qué vamos a duplicar infraestructuras si Gifinet ya tiene más de 13.000 nodos montados en Cataluña y tiene una red IP de más de 11.000 kilómetros vamos a llegar a hacer una sinergia entre ambos proyectos de forma que nosotros a Gifinet le vamos a dar la oportunidad de que vaya a crecer dentro de la comunidad valenciana que es el foco máximo de interacción de este proyecto vamos a ayudarles a crecer y mientras tanto nosotros vamos a proveer a Gifinet de servicios entonces el proyecto HSMMN lo que pretende es dar servicios de voz IP y servicios de radio avanzados dentro de la red de Gifinet Gifinet tiene muchos servicios como ha comentado Ramón Roca anteriormente en la charla tiene servicios de voz IP como bien decimos que somos lo que vamos a proveerlos tiene servicios de almacenamiento de correo electrónico páginas web correo etcétera etcétera hace llegar internet a todo el mundo y nosotros vamos a ofrecer una parte más un añadido más a la parte de Gifinet esta aplicación de nuevas tecnologías es un hecho real y es algo que ya hemos llevado a cabo sobre todo en casos importantes de emergencias en este caso se puede ver en el año 2010 en el preventivo de San Juan aquí en Valencia se desplazan más de 10.000 personas a la playa para hacer el ritual de San Juan se desplazan más de 40 o 50 ambulancias para dicho evento y una masa crítica de unos 400 voluntarios para cubrir toda la emergencia nosotros que formamos parte también de los sistemas de emergencia vimos que era necesario proveer de un sistema de telecomunicaciones alternativo al que se utilizaba si bien hasta el momento en este preventivo se utilizaba el equipo de radio convencional la transmisión a través de un canal simple de radio donde todo el mundo pasaba el aviso de necesito un recurso hay que mover un recurso a tal punto y se puede llegar el momento que se ha dado que pueden pasar más de 40 o 50 comunicados por minuto por lo cual acceder a un medio compartido como es la radio era muy difícil nosotros quisimos ofrecer un medio alternativo para comunicar emergencias sin tener que utilizar un medio saturado como era la radio entonces pensamos y dijimos vamos a ver qué tecnologías conocemos y cómo las podemos aplicar conocemos la tecnología wifi conocemos también la tecnología radio y conocemos la tecnología de voz IP pues vamos a hacer un montaje en el que aunamos todas las tecnologías para dar una solución técnica a esta problemática entonces dentro de este preventivo se suelen montar tres puntos estratégicos uno de ellos es el puesto de mando avanzado que lo tenemos en la parte inferior donde se juntan todos los dispositivos de emergencia policía local policía autonómica protección civil guardia civil policía nacional entre ellos se coordinan para pasarse los avisos luego tenemos dentro de Curroja el centro de comunicaciones que es el CMC donde se centran todas las comunicaciones de Curroja y en la parte izquierda tenemos el hospital de campaña un hospital donde se hacen las atenciones a las personas que estén indispuestas pues bien nosotros quisimos que en la rutina de este preventivo dotarle de esa tecnología que nos permitía ser mucho más ágiles creamos una red inalámbrica entre los tres puntos para poder hacerles llegar una red IP a todos los lugares en el CMC montamos una antena desplegable de unos 7 metros de altura con el enlace punto a punto contra el hospital de campaña en el hospital de campaña montamos también una antena que era el CPE receptor del sistema de radio wifi y luego en el BK en el puesto de mando avanzado montamos también una conexión IP a estos tres puntos les dotamos de tecnología voz IP en el centro de mando lo que teníamos era un servidor asterix que tenía varias extensiones puestas la 100 la 101 y la 102 y podría el hospital de campaña en un momento dado para pasar una emergencia marcar la extensión 100 y comunicarla al igual que podía hacer CNP policía local o protección civil cuando requerían de un recurso en el supuesto de que policía local recibía un aviso de que hacía falta una ambulancia en un punto determinado no tenía que desplazar un efectivo hasta el puesto de mando de curroja para comunicárselo este tenía que llamar un recurso el recurso tardaba muchísimo más en llegar lo hacíamos todo mucho más ágil si hacemos una llamada telefónica vía voz IP luego aplicando todas estas tecnologías que tenemos y todos los conocimientos que teníamos empezamos a crear dentro de GIFINET servicios de voz IP en junio del 2010 teníamos una solución como la que vemos actualmente tenemos una red GIFINET inalámbrica que cubre más de 12.000 kilómetros cuadrados de territorio tenemos luego centralitas de voz IP repartidas por todo el territorio nacional y actualmente eso es lo que teníamos en junio del 2010 actualmente nos encontramos con que tenemos 14 centralitas en todo el territorio español y tenemos proyectadas centralitas en Latinoamérica y en la parte de Europa además nos hemos puesto en contacto con proyectos similares que están interesados en interconectar los servicios de voz con nuestra red ahora mismo tenemos la posibilidad de llamar desde la PSTN desde un número de teléfono convencional a nuestro sistema de voz IP yo puedo coger un teléfono móvil o un teléfono normal marcar un número de teléfono que es un fijo nacional marcar la extensión de la persona con la que quiero hablar que está dentro de la voz IP de Giffinet y hablar con esa persona además puedo coger un usuario de Skype llamar a ese usuario de Skype me va a salir un menú interactivo y me dirá que marque la extensión de la persona con la que quiero hablar el típico menú que dices bienvenido al sistema de voz IP de Giffinet si conoces la extensión de la persona márquelo y podrá hablar con ella con lo cual estamos proveyendo de una infraestructura de llamadas gratuitas y de voz gratuita a todos los usuarios de voz IP incluso hay gente que ha utilizado esta red IP que es Giffinet para llevarse el teléfono que tenía en su casa al apartamento de la playa o incluso puede hacer que cuando le llamen a casa a través de la red de voz IP llamar en que suene en su apartamento de la playa en su chalet que tiene en el campo etcétera para todo esto nos hemos basado en tecnología de software libre con una solución centralizada que es Kamailio que es un router que es el que hace capaz de encaminar todas las llamadas entre las distintas centralitas y luego tenemos los astelis que están conectados en cada una de las localidades aquí en Valencia tenemos un astelis que está sirviendo más de 50 extensiones a los usuarios tenemos otro en la población de Silla en Cataluña tenemos más de 5 centralitas en Canalias lo tenemos previsto y para ello lo que hemos utilizado es un sistema de numeración que sea compatible con la telefonía convencional porque en un futuro dado ya que Giffinet es miembro como operador de telecomunicaciones dentro de la CMT podemos llegar a pedir un rango numérico que sea compatible con la telefonía convencional de forma que no haga falta pasar de la parte de Skype a la parte de voz IP nativa con extensiones sino que tú desde un teléfono directamente puedes marcar mi extensión que tengo yo en mi teléfono IP aparte como yo puedo registrarme tantos teléfonos IP como quiera tengo la posibilidad de llevar mi sofón en el teléfono móvil conectado por 3G y tú podés llamarme a mi extensión de voz IP dentro de la red de Giffinet y sonaría mi teléfono IP que tengo aquí en el móvil hemos utilizado una numeración basada en códigos postales utilizando el rango 70 que está destinado por la CMT para telefonía o IP nómada y para ello la numeración la hemos hecho pues con un código 70 XX Y ZZZ donde XX es el código postal las dos primeras cifras el YY es el identificador único de la centralita que nos va a decir qué centralita está qué número de centralita es dentro de un código postal determinado y luego tendríamos la extensión propia que sería el ZZZ que nos puede permitir tener hasta mil extensiones por cada una de las centralitas luego tenemos servicios avanzados dentro del sistema de voz IP como es un buzón de voz lo que comentaba anteriormente por la parte radio también lo tenemos por la parte de voz IP podemos llamar a un usuario ese usuario no está disponible se le deja un mensaje en el buzón de voz y le llega un fichero WAP o MP3 a su buzón de correo electrónico luego también tenemos una prueba de eco salas de multiconferencia donde nos podemos reunir todos y hacer una reunión por voz IP y la verdad es que tenemos muchas más cosas que creemos que son útiles como la posibilidad de interactuar con Skype para gente que no tenga una extensión de voz IP con llamar al usuario Valencia Giphy ya tendría la posibilidad de entrar dentro de la parte de voz IP esto es tan simple como tener el software de Skype instalado y este ya nos permite llamar a un usuario que es Valencia Giphy que nos va a mostrar un menú interactivo nos va a decir que marquemos la extensión de la persona con la que queramos hablar y podremos entrar a hablar con esa persona además dado que Asterix nos permite programar aplicaciones tenemos una comunidad de usuarios de desarrolladores que están creando aplicaciones interesantes como puede ser la lectura de noticias podemos llamar a una extensión determinada muy concreta que esta nos va a leer con un software de text-to-speech que nos va a convertir el texto en voz las noticias que están sucediendo en una página web imaginaros que queremos hacer un seguimiento del control de la red y queremos saber en qué estado se encuentran nuestro router nuestro nodo nuestro enlace podríamos llamar a un número de teléfono y este nos va a decir actualmente la red de Giphynet no tiene ninguna incidencia o por el contrario nos podría decir en el nodo que hay en Castellón entre la coma y el Bartolo hay una incidencia se ha caído el enlace y actualmente está saturado o puede pasar cualquier cosa eso serviría para obtener información o cualquier sistema alimentado por RSS se puede convertir en un sistema de voz IP también un compañero que le gusta mucho la parte de trenes y todo creó una aplicación que era creemos que bastante útil también para conocer el horario de los trenes él normalmente coge un tren determinado para irse todos los días a trabajar y no quería entrar a la página web a leerlo entonces lo que hizo es programar una aplicación que llamaba un número de teléfono y le decía el tren que va con destino a Gandía sale a las 8 y cuarto de la mañana por la vía 13 y se lo decía el sistema de voz IP la aplicación lo que hacía era irse a la página de Adif recuperar la información de un fichero XML con el horario de los trenes y convertirlo a voz entonces él por perraría o quizás por un reto tecnológico convirtió esto en una extensión de voz IP que podía utilizar pues esto lo podemos hacer con cualquier sitio podemos recuperar una información en un fichero XML y convertirlo en voz y crear una extensión para esto nosotros también llegamos a un acuerdo con unos radioeficionados que tenían estaciones meteorológicas y nos permitía conocer la temperatura la presión atmosférica de un determinado punto llamabas a una extensión que estaba por ejemplo en el cabo de la NAO y te decía pues actualmente en el cabo de la NAO hay una temperatura de 24 grados la velocidad del viento es de tanto la presión atmosférica de tanto todo eso sin tener que consultar ninguna página web directamente llamando a un número de teléfono sería algo así como los números de información el 11811 o cualquiera pero montado por voluntarios además también podemos crear cosas que realmente sí que pueden sernos útil todo el mundo utilizamos el móvil como despertador pero podemos utilizar el servicio de voz IP como un despertador llamarías a una extensión determinada y le dices quiero que me despiertes a las 8 de la mañana y este sistema te va a hacer una llamada y te va a despertar con una llamada telefónica luego queremos ir más allá y queremos hacer que el sistema sea lo más compatible con el futuro actualmente queremos intentar hacer que la telefonía de voz IP no haga falta que todo el mundo tengamos un número de teléfono estamos acostumbrados a llamarnos con los móviles a casa a los fijos utilizando un número de teléfono pero el futuro no va a ser así el futuro va a ser llamarnos a una dirección de correo electrónico el número de teléfono puede cambiar si me cambio de compañía o si me desplazo fuera al extranjero imaginaos por un momento que yo vivo aquí en España pero por motivos de trabajo me tengo que ir a Estados Unidos y yo a ti no te he pasado mi teléfono nuevo de Holanda por ejemplo entonces tú a mí ya no me puedes localizar por voz IP ni por una llamada convencional porque no tienes mi número nuevo pero sin embargo yo mantengo mi dirección de correo electrónico imagínate por un momento que en vez de marcar un número de teléfono marcas una dirección de correo electrónico siempre me tienes localizado lo que se hace es que el servicio de voz IP consulta al servidor de DNS para saber esa dirección de correo electrónico a qué centralita de voz IP tiene que mandársela entonces tu teléfono lo que hace es consultar el registro en el DNS el DNS le dice que el servicio de voz IP se encuentra en la centralita tal y le encamina la llamada a CEI y actualmente me daría lo mismo estuviese donde yo estuviese que la llamada se cursaría y llegaría a su destino y sobre todo el ser IP el coste de la llamada sería un coste cero y esto es básicamente a grandes rasgos lo que es el proyecto de HSMMN es una idea de hacer llegar la tecnología a todo el mundo de hacer llegar la voz IP de darle un uso especial a Asterix que todo el mundo conocemos como servidor de voz IP y que le podemos dar utilidad en emergencias y una utilidad real para el mundo de la radio y ahora si alguien tiene alguna pregunta es el momento de comentarlo yo tengo una pregunta has hablado de usar Skype como SIP provider para poder hacer llamadas dentro de la red desde una cuenta de Skype pero desde que Microsoft compró Skype anunció que iba a discontinuar ese servicio ¿por qué no hacer una pasarela con alguna otra red de mensajería por voz que sea libre o que sea abierta? Sí, mira justamente el jueves estuvimos en Bilbao con Saúl Ibarra que es uno de los desarrolladores de Blink un software de voz IP y estuvimos hablando justamente de eso Skype se ha utilizado y se ha pensado montarlo aquí dentro por el gran número de usuarios que tiene pero desde que se hizo la compra con Microsoft como bien dices lo que Microsoft anunció es que iba a descontinuar la parte de integración con Asterix y desde luego nosotros estamos abiertos a interactuar con cualquier otro tipo de red simplemente es esperar a que haya otra red que sea la que vaya a triunfar no sabemos cuál va a ser en este momento pero seguramente si todo el mundo utiliza el protocolo abierto que es SIP cualquier red que trabaje sobre SIP integrarlo dentro de Asterix es algo sencillo y sobre todo conectarlo mira un ejemplo claro de interconexión de redes que son compatibles entre sí es algo que no he comentado con el movimiento 15M se ha creado también una red de voz IP no solamente en el movimiento 15M español sino en el movimiento 15M europeo y estamos trabajando en unir las distintas redes para que toda la gente que quiera coordinarse o hablar entre ellos puedan hacerlo ellos utilizan el protocolo SIP no utilizan Asterix utilizan SER o utilizan Camailio o utilizan SIP WISE que es otro software pero todos hablan un protocolo común que es SIP a mí me da igual que cada uno utilice un software determinado siempre y cuando el protocolo por el que se vayan a comunicar sea común en este caso al ser SIP podemos intercomunicarlo con respecto a otras redes que utilicen mensajería instantánea podemos decir que por ejemplo Google Plus o Google Talk trabajan con XMPP y por debajo de XMPP utilizan Jingle ahora actualmente pues Jingle sí que va a ser compatible con la nueva rama de Asterix a partir de la 1.8 seguramente será compatible y podemos integrarlo Asterix con Jingle podemos interactuar si Google quiere federar sus servidores con un servidor tuyo de voz IP con lo cual actualmente lo que sí que se puede hacer y eso se puede montar nosotros no lo tenemos hecho pero lo podemos hacer en cualquier momento que con Google Talk podemos tener un usuario llamado X que tú inicias una llamada de voz contra un usuario de Google Talk y podría llamarme a un IVR o un mensaje que diga bienvenido al servicio de voz IP y a partir de ahí interactual con lo cual siempre que utilicemos protocolos libres y protocolos estándares no vamos a tener ningún problema con esta plataforma enlazarla con cualquier otro tipo de plataformas el problema viene ya cuando son protocolos propietarios en el caso de de las redes que decía yo en una charla de redes oficiales y RLP de Star son protocolos propietarios y nos es muy difícil poder conectarlos habría que hacer cosas bastante sucias como montar una aplicación propietaria dentro de un sistema abierto interconectarlo con una tarjeta de sonido sin que fuese algo nativo pero siempre que utilicemos software libre y protocolos abiertos no vamos a tener ningún problema y nosotros lo que queremos y lo que buscamos dentro del proyecto es interconectarlo con cuantas más redes posibles para que al final las comunicaciones que vamos a hacer se reduzcan todas a un coste cero da igual donde estemos mientras tengamos conectividad IP que nos podamos comunicar con otra persona y no solamente voz y vídeo sino mensajería instantánea todos estos sistemas se pueden permitir Asterix permite también la parte de vídeo podemos hacer multiconferencias de vídeo multiconferencias de audio las posibilidades realmente las tenemos en la imaginación de cada uno yo por ejemplo no soy programador con lo cual no puedo desarrollar pero en la parte de sistemas sí que puedo ver que hay mucho mundo todavía por montar y creemos que esto solamente es la punta del iceberg de lo que se puede llegar a montar muchísimas gracias a todos por venir gracias gracias